Hola, soy Nicolau Villa, jugador de la Sub-16 de Ojiño. Música Bueno, mis inicios fueron hace años atrás, empezando por el club de barrio, de allá donde vivo yo, de Mayoas, y creo que ahí estaban algunos profes de la escuela aquí, de la escuela Colo-Colo de Rancagua. Y ahí ellos pidieron que yo viniera a entrenar aquí. Y ahí empecé a entrenar y todo, y de aquí me llevaron a Colo-Colo a Santiago. Estuve unos meses y me dijeron que volviera. Y en ese transcurso, en vez de volver a Colo-Colo, me vine a probar ojín porque mi papá me dijo. Y bueno, ahí creo que le gustó al profe, estaba profe Tati, cuando tenía 10, 11 años. Y ahí empezó todo. Sí, sí, harto año llevo, y creo que el fútbol es un deporte muy lindo. Creo que he vivido cosas muy lindas durante estos años aquí en Ojiño, he conocido harto, y se ha dado todo bien. Bueno, yo me defino como un jugador con garra, que mete, se puede decir, y que no da ni una pelota dos perdidas. ¿Y cómo es tu estilo en la cancha? De hablador, que ordena, todo eso, y que le mete de todo el partido. Sí, creo que mi referente es Gary Medel. Él no da ni una pelota dos perdidas y creo que tenemos mucho en común. ¿Por qué? Por su forma de juego, creo que él puede jugar de seis, puede jugar de central, igual que yo. Y creo que tenemos características muy parecidas. Sí, creo que mi ídolo es mi papá. ¿Por qué? Porque es el reflejo del esfuerzo. Todo lo que me ha costado a mí es esfuerzo y sacrificio nomás. Y creo que mi papá tiene lo mismo. Creo que las claves son muy básicas, que entrenar duro, alimentarse muy bien y tener un buen descanso. Mi principal apoyo en todos estos años ha sido mi familia. Mi familia, mi padre, mi tío, mi mamá siempre ha estado ahí, siempre en las buenas y en las malas, siempre ahí dándole duro. Bueno, yo cuando llegué, primero la meta era ser titular y creo que lo conseguí. Después, con el transcurso de los años, bueno, se me tocó ser capitán con la confianza que me ha dado el profe. Y este año creo que mi meta es, con la categoría, estar entre los cuatro primeros para clasificar y pelear el campeonato. Y ojalá salir campeón con la categoría. En mis tiempos libres veo mucho fútbol, pero también lo más importante es descansar. Ahí trato de que las dos cosas se junten y salga todo bien. Sí, creo que una vez me tocó entrenar, habíamos cambiado y entrenábamos en la cruz. Y había que caminar un par de metros y había unos par de perros. Y me da miedo pasar. Y me tocó llegar tarde al esperamiento. Me comí un reto. Tremendo. Sí, me dio miedo pasar con los perros, pero pasé igual. Pero me llegó un reto después. Creo que llegar a primera y ser el mejor central del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!